Yo te llevo muy dentro de mí la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón Te dejé partir, no me explico la razón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo O mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizá no supe valorar tu amor Aunque te ofendí Te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado De amar Yo te llevo Muy dentro de mí Y si tú me llevas Muy dentro de ti Los dos sufrimos Los dos sufrimos Igual decepción El separarnos Fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Paso las noches soñando con tu amor